El exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, condenado por el golpe de estado del 23F, ha señalado por primera vez a Juan Carlos I como la persona que estaba detrás del golpe fallido. El exguardia civil golpista ha revelado por primera vez que fue el rey emérito el responsable de preparar el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Lo ha hecho en una entrevista en el diario El Español, en la que asegura, yo al rey Juan Carlos lo jodí vivo, él tenía preparado con el general armada un gobierno a su gusto. Según la versión de Tejero, la intención del rey emérito y armada era colocar a este último al frente de un gobierno militar en el que hubiese también miembros de la izquierda. Hacía falta un militar que diera el golpe, ese fui yo, es decir, lo mío era necesario para poner el gobierno de armada y el rey, afirma en la entrevista el exteniente coronel de la Guardia Civil. Tejero asegura, no obstante, que finalmente optó por echarse atrás. Cuando vi lo que iba a ser aquello, lo anulé, lo paré. Luego me traicionaron todos, el rey, armada y Milán del Vox, afirma. En la entrevista, Antonio Tejero también reclama encarcelar al presidente de la Generalitat, Pérez Aragonés, y además confirma que ha presentado una denuncia contra Pedro Sánchez ante la Fiscalía General del Estado por incumplir la Constitución y por maniobras antiespañolas que están poniendo en peligro la integridad de la patria. ¡Gracias! ¡Gracias!